El tango y el asado invadieron Tokio en la celebración del Bicentenario de la Independencia de Argentina en un evento organizado por la Embajada del País Latinoamericano. Las lecciones de tango, sus acordes y por supuesto el asado no faltó en esta celebración en la que los japoneses también conocieron de cerca el arte del país austral a través de su artesanía y los atractivos turísticos de Argentina. La cerveza quilmes, las empanadillas y el vino argentino también estuvieron presentes en la conmemoración de los 200 años de la revolución del 25 de mayo de 1819 con la que se dio el primer paso hacia la independencia del país que finalmente se concretó en 1816.